La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme oiga Ay, amor Ay, amor Como duele Ay, amor Como Pero como Dele oiga Ay, amor El amor El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor Perdí a su amor por sonso Por reintramar bien lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me vi aunque me ocurriera No me vi aunque me ocurriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío Que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrascona por favor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrascona por favor Santa María Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Ahorre mi amor En un mar lleno de lágrimas Enafragó una pasión que terminaba No le hago al mar que me quiero llorar en la Pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Yo también voy a ser Tu amor Aude mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión determinada No le voy más, me quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me contabas del aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por delito Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada carece y besos Santa María Si, 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 por lo menos Desde Mosillo, Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo Y arriba el baño del Yaqui Aquí Andino que la hecha es muda Con Pan Pancho Arriba en la ruta Los ríos sonora Los ríos son pueblo Muchísimas gracias por todos Vámonos Sinaloa y Sonora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrios oiga Puro Chirrios Y puro grupo firme oiga Ay ama Uuuuh Como duele La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, 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 sube Sube, 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 sube Y lloré Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder No hubo poder Que su decisión cambiara A lo de mi amor En un mar lleno de lágrimas En un mar y una pasión Una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho ¡Gracias María! Aude mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión determinada No le hago al mar, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Si, 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 si ¡Gracias! Desde Mosillo, Sonora, Mirana, amigo Karim, León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera, mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Perdí a su amor por ser Por ser tan mal lo tonto Y también me dijo abartir Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrascona por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Amor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya razona por favor La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte Música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Vaya amor! Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay, amor Uuuuh Cómo duele La mejor manera De decir te quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música romántica La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas faltar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Por la oportunidad Felices 30 años Mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Payamá! Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Música romántica Música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad Y puro grupo firme Oigan Ay, amor Uuuh Como duele Santa María Sabecito, sabecito Sabe, 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 sabe Sabe, sabe Sube Sube, sube, sube Perlamas Eje א infraro Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Y lloré mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó, una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho Puro sabor, compadrita, un pancho Puro sabor, compadrita, un pancho Y lloré mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó, una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Sí, 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 tú, eres